Y ya estamos con Cami Sanzi, porque Cami, a ver si me sacabas de una duda. Sí, decime. En los últimos días estuve escuchando la existencia de un Mac Delivery La Ferrere. ¿Qué es esto? Sí, en realidad, bueno, sabemos que muchísimos de los servicios de aplicaciones de delivery no llegan a todas partes. Sí, en Capital llegan a todos lados, pero aquí en lo que es el conurbano bonaerense hay sectores que no llegan. Entonces, ¿qué sucede? En La Ferrere, a un joven que estaba desocupado, no se le ocurrió mejor idea que aprovechar un poco esta situación de que no llega estas aplicaciones y hacer él el trabajo de delivery. ¿Cómo? A través de WhatsApp. Llegan los pedidos y él se encarga de armarlos y llevarlos a sus domicilios. Estuvo hablando un LAM Noticias con el creador, Román Mónaco, que nos decía lo siguiente. El Mac Delivery es un servicio de delivery tipo como las empresas multinacionales de pedidos ya o Rappi, pero que se inventó a nivel local. Hacemos delivery de McDonald's, hacemos delivery de helado, hacemos delivery de sushi, de kiosco también, de farmacia. Últimamente estamos incluyendo más cosas, como para que la gente nos pida más y estamos haciendo una aplicación. La idea en sí surgió porque yo no tenía trabajo. Antes trabajaba en turismo estudiantil y gracias a ese trabajo me pude comprar lo que sería una moto y un auto y la verdad que salió bastante bien. Obviamente los primeros días no tenía lo que sería clientela. Yo estudié psicología y estaba estudiando una tarde con mis compañeros y me empezaron a llegar pedidos y ahí me di cuenta que podía llegar a funcionar. Por ahora la gente se comunica con nosotros por WhatsApp, por WhatsApp Business, creo que se llama, que es un WhatsApp especial que es para empresas, que tienen respuestas rápidas y demás, que no es lo mismo que el WhatsApp normal. Es mucho más fácil trabajar con eso. Y por Instagram también. Por Instagram que es McDelivery La Ferrer, no con el McDonald's MC, sino MAC. ¿Cuál fue el pedido más raro que has recibido? Bueno, la semana pasada nos pidieron 20 combos para un cumpleaños. Y nosotros, nada, si vemos que es un barrio que es muy lejos o que no es cliente, les pedimos DNI, les pedimos educación, les pedimos otro tipo de datos, por si las dudas. Porque nos ha pasado de comprar pedidos y después lo rechazan y nosotros nos quedamos con el garrón de que la plata la gastamos y no lo pudimos vender. Y lo tenemos que andar vendiendo por Instagram, por WhatsApp, ¿entendés? El otro día nos pidió una chica que tenía el novio y tenía un hijo y le tenía que dar unos papeles y como no se querían ver la cara, porque nos contó que se odiaban, nos pidió que por favor le llaman unos papeles de su casa a la casa de ella, como una encomienda, un envío especial. Por el tema de la inseguridad, ¿cómo se manejan ustedes con respecto a esto? Y al principio no tomamos ningún recaudo hasta que nos empezaron a robar y empezamos a pedirle el DNI a la gente. Ejemplo, vos me pedís, me pasás tu dirección y yo después te pido para corroborarla una foto de tu DNI de la parte de adelante y la de atrás, donde figure la dirección de la cual nos estás pidiendo. Una vez que nos pediste, te agendamos como cliente, ya te tenemos registrado y ya te mandamos siempre, ya no hay ningún problema. Bueno, y aprovechar entonces esta situación en la que sabemos que muchos se ven perjudicados aquí en el conurbano porque también queremos pedir un montón de cosas a través de las aplicaciones y como no llegan, bueno, tenemos cualquier cosa a Mac Delivery que nos traerá los combos a nuestra casa. Claro, incluso vieron como la beta, ¿no? Ya que no llegan a estos lugares, bueno, lo hacen ellos con su auto. Sí, con autos y con motos y caminando, se las ingenian. Lo importante es que se las ingenien. Sí, con autos y caminando.